¿Cómo están? Si se dan cuenta, mi escenario ha cambiado un poco. Pues, después de esta larga doscientena, finalmente pude llegar a la ciudad donde tengo la mayoría de mis cosas. Mis libros, mis partituras... Y ahora sí tengo mis partituras. Antes trabajaba con algo... Algo más... Más prehistórico. Ahora están mis partituras. Y estoy enfrente a algo especial, mi piano. Este es un piano antiguo. Es un Baldwin. Que tiene largos años de antigüedad. Y por tanto, tiene varios problemas... De tipo técnico. Y es hoy día que voy a empezar a hacer un video diferente que posiblemente iba a tomar varios días. Porque voy a explicar cómo es un piano por dentro. Y cómo se hace el mantenimiento de estos instrumentos. Yo, además de ser un músico... Pues, un tiempo me dediqué... Es un trabajo que hago permanentemente. Reparación, afinación, mantenimiento de pianos. Mantenimiento de órganos. Entre otras cosas. Entre otras muchas cosas. Antes estaba en la costa. Estaba en la ciudad de Lima. Y ahora estoy en la sierra. Estoy en Cusco. A 3400 metros de altura. El clima, la temperatura y otras cosas más son bastante diferentes. Y este piano tiene una cosa visceral. Es un piano muy sensible. Cada vez que me voy, el piano se desafina. Lo hace intencionalmente. Y reclama la ausencia. Pues bueno. Este es un video que voy a dedicar al piano. Pero no al piano como pianista, sino al piano como máquina. Como instrumento de musical. Quiero hablar del piano por dentro. Cómo funciona. Cómo se lo mantiene. Cómo se lo conserva. Debo aclarar que hay cosas que las tiene que hacer un técnico. Y muchas cosas que las tiene que hacer un técnico. Porque tiene que ver con temas de regulación, de afinación. Y tiene que tener algunos conocimientos. Pero sí hay cosas básicas que las puede conocer cualquier persona. Y les puede permitir mantener sus instrumentos en mejor estado permanentemente. Hoy día lo que voy a hacer es voy a desarmar este piano. Pues sí, lo he abandonado toda la doscientena. Y está bastante desafinado. Pero no solamente está desafinado. Está desequilibrado. Algunas piezas no responden a la velocidad que yo he visto. Se quedan las notas. Y otros detalles más. Entonces lo que voy a hacer. Voy a mostrarles cómo se hace que un piano se ponga operativo. Se ponga bien. Para que uno pueda tocar el piano con cierta comodidad. El atril que están viendo aquí. Es un atril que yo hice. Yo fabrique este atril porque necesitaba, por un lado, poner libros. Entonces necesitaba un espacio amplio para poder colocar un libro. Le compré estos ganchos para poder agarrar las partituras. Y en realidad, porque este es un modelo de piano que no tiene atril. No tiene un diseño de atril. Simplemente las partituras se colocan sobre esta pieza. El problema, como se dan cuenta, es que no es una pieza estable. No es recta. Entonces era necesario el diseño de un atril. Además, el piano cuenta con dos adornos aquí, que son un candelabro y un foco, que me permitían iluminar la partitura o el teclado para alguna función o para crear una sensación especial. Yo las retiré porque me generaba un ruido de cascabel que me incomodaba mucho cuando tocaba. O sea, hacía un shhh, la vez que tocaba algunas notas, y pues simplemente las retiré. Antes de desarmar todo el piano, quería mostrarles la pianola. La pianola es un mecanismo que se incluye al piano y permite que este suene automáticamente. Es lo que hoy en día haríamos con estos botones en los órganos electrónicos, en los que apretamos un botón y sale una melodía pre-establecida. La pianola es lo mismo, solamente que todo el sistema es mecánico y la música no es electrónica, sino que se escribe en largos rollos de papel y con un código diferente se incluye en esta zona. Este papel va girando conforme voy pedaleando. Yo le puedo dar la velocidad que quiera. Ahora, los fuelles permiten que el aire pase a través de los pedales, casi como un órgano antiguo, y hace que todo el mecanismo funcione. Es una simulación de música a la antigua. Yo la desarmé porque me hacía mucho gusto en el piano, me hacía mucho aparato, no se usaba, y logré que mi piano se vuelva más acústico, tenga mayor sonoridad. La pianola va desde aquí, desde esta zona, hasta la zona de los pies. No hablo más, porque es para eso hay gente especializada en pianolas, y seguramente van a encontrar muy buenos videos sobre esto. Es una reliquia. Yo la tengo toda desarmada hace muchísimos años y la guardo por colección. Es más, pienso desarmarlo un poco como entretenimiento, porque obviamente tiene piezas que son una belleza. Cada pieza, cada mecanismo, cada parte de la pianola es una belleza. Es la misma pianola vista por atrás. Cada una de estas lengüetas equivale a cada una de las teclas del piano. Y simplemente estos son los distribuidores de los sonidos o de los espacios de aire donde estas lengüetas se van a ir moviendo y van a ir jalando las teclas o los martillos del piano. Eso lo vamos a ver apenas ahora la máquina. Aquí pueden ver el mecanismo por atrás. Estos son los fuelles. Y bueno, las lengüetas. Bien, ahora sí. Voy a desarmarlo íntegramente para poder trabajar. Retiro la tapa delantera. Normalmente tiene algún tipo de gancho en esta parte, en la parte superior. Este piano tiene un sistema para que pueda sacar y desarmar el teclado. Tiene un sistema aquí de tornillos. Cada piano tiene una característica especial. Este es muy simple. Todos los pianos usualmente son desarmables. Y ya tengo la máquina libre. Todo esto, que incluye los martillos y el teclado, es la máquina del piano. En la zona inferior, vinculada a los pedales, hay otra tapa. Normalmente tiene un gancho en esta zona. A veces tiene dos. Y también el teclado. Hagámonos una idea general de cómo es el mecanismo. Por un lado tenemos al fondo las cuerdas y las clavijas. Estas cuerdas van desde arriba hasta la zona inferior del piano. Si, tenemos dos juegos. Las que vienen de la derecha, que terminan en la zona de la izquierda. Y las que vienen desde la izquierda, los graves, que terminan en la zona de la derecha. Es como si tuviera un piano de cola, solamente que todo más apretado. Al medio, está la máquina y está el teclado. Los pedales, estos que ven aquí al final, me permiten, por un lado, cuando yo presiono este, el de la derecha, hace que los apagadores, que se encuentran aquí, se levanten. Y al levantarse, sucede el fenómeno del que he hablado todo el tiempo. Los armónicos. Ese sonido que está quedando en este momento son los armónicos. El segundo pedal, o el pedal de la izquierda, este de aquí, me va a mover toda esta placa y va a acercar todos los martillos al piano. ¿Qué vamos a obtener? Al estar más cerca del teclado, van a darme un sonido más delicado. En un piano de cola, lo que hace este pedal es que mueve toda la máquina y en vez de golpear tres cuerdas, solamente golpea dos. Y eso da un sonido más suave. El mecanismo es un poco complejo. Yo presiono una tecla y esta empuja esta pieza que termina golpeando el martillo. Pero al mismo tiempo, gracias a esta pieza intermedia, esta pieza que está atrás, se retira. Entonces, véanlo. Si lo hago más lento, ven como el apagador se empieza a retirar. Apenas lo suelto, el apagador apaga. Corta el sonido de la cuerda. Las lengüetas tienen la función de jalar el martillo. Porque a diferencia del piano de cola que cae por gravedad, este, pues la gravedad no lo ayuda mucho. Entonces, necesito una lengüeta que jale y que haga que regresen los martillos a su posición original. Para que me permita este sistema de repetición. Esta pieza no es muy compleja de sacar. Pero si es muy delicada, es la parte más delicada del piano. Si esta pieza se daña, pues... Por supuesto, existen repuestos y se pueden preparar, pero a veces son muy difíciles de conseguir. Depende de la fábrica, el modelo, la marca, en fin. Bien. Y quedaron las cuerdas. Y quedaron las cuerdas. Ahora voy a sacar el teclado. Bien. Y hasta aquí hemos llegado hasta la parte que cualquiera puede hacer. Desarmar el piano, limpiar y luego armar. Pero ahí viene el tema de ajustes y otras cosas. Así. Ven. Y destiné a ajustes y otras cosas. Bien, las contas porque tienen cobre son tóxicas, es ideal con una mascarilla, es fundamental para no absorber el cobre. He terminado la primera parte que es la de la limpieza del mueble por dentro, las cuerdas que las he limpiado para que estén mas brillantes, estas que estaban negras pues ahora tienen mas brillo, obviamente las cuerdas antiguas se diferencian de las cuerdas nuevas por el color, pero igual les he sacado la suciedad a las cuerdas de cobre antiguas. Bueno, las clavijas, este es un piano al que le faltan algunas cuerdas y por el tema de la cuarentena no las pude conseguir, pero bueno ya las pondré luego. Luego he hecho un trabajo de limpieza aquí, he limpiado toda esta zona, esta es la zona de las bordanas que son las que ayudan a que las teclas no golpeen la madera y por tanto no suene. Y además me ayuda a equilibrar la posición de las teclas, aquí he hecho un trabajo de limpieza, he limpiado todo, estaba lleno de polvo. Bien, lo que sigue es la colocación de las teclas. Las teclas tienen otro tipo de problema, las teclas son todas de madera y tienen el marfil o el material plástico que se suele usar para cubrir y simular el marfil. No, este, como es madera, simplemente hay que sacarles el polvo y limpiar esta zona, esta de aquí, que suele mancharse usualmente con la grasa de las manos. Si ustedes chequean su piano van a ver que esta zona está muy sucia, entonces esto se puede limpiar, se limpia, se elija dependiendo del tipo de clima que tengan, hay diferentes formas de limpiar. Estas dos manuras que tienen aquí son justamente las que van a ir en estos orificios y por tanto necesitan que estas estén de alguna manera libres y limpias para que la tecla funcione con velocidad, que es lo que se necesita a nivel pianístico. A ver algunas teclas que tienen mayor cantidad de plomo, eso es para equilibrar el peso de la tecla, tanto en los dos extremos. Bien, podemos ver cómo va quedando este grupo que ya está armado. Veamos, por ejemplo, este está con la tecla muy manchada, esta zona, y aquí también. Bien, entonces, ahora veamos, miren la diferencia. Bien, hemos acabado la primera parte, ya el teclado ya está puesto, ya está limpio, pueden notar la diferencia, y está funcionando. Claro, esto es relativamente fácil en este piano porque este piano tiene mantenimiento permanente. Se hace el mantenimiento una vez al año, por lo menos, y entonces es muy simple. Cuando se encuentra un piano, muchos pianos suelen estar en bares, en diferentes lugares, les suele caer licor u otras sustancias, entonces este mantenimiento resulta mucho más complejo porque tiene otro tipo de elementos que es más complicado de eliminar. Pero en este caso es un piano que está destinado para el estudio, para tocar, entonces es un piano que normalmente está bastante bien cuidado. El mantenimiento es mucho más veloz, es mucho más simple. Bien, ahora viene la parte más delicada. La máquina, donde están los martillos, los apagadores, etcétera, etcétera. Normalmente esta pieza se puede desarmar íntegra, puedo desarmar y sacar todos los apagadores, todos los martillos, todas las lengüetas, todo el sistema y reparar pieza por pieza. En este caso este piano, pues ha tenido el mantenimiento permanente, entonces no requiere que se haga esto. Requiere solamente una limpieza, una limpieza, quitar polvo literalmente, y luego ver que la máquina en sí esté funcionando. Hay que hacer algunos ajustes y algunas regulaciones que las voy a mostrar más adelante. Por ahora lo único que hago es limpiar, limpiar la máquina. No voy a hacer más, le voy a sacar el polvo, porque es el único problema que tiene. Todo está funcionando bien. Y luego voy a tener que hacer un tema de regulación, porque si se dan cuenta no está parejo. Entonces eso lo voy a hacer con el piano. Tengo que regular y tengo que hacer algunos ajustes para que la máquina quede perfecta. La idea es que el piano sea una máquina que me facilite la ejecución. Si yo tengo las teclas desniveladas, si tengo una tecla que está más fuerte y otra más débil, pues la ejecución del piano va a ser más compleja. Aquí lo que estoy haciendo literalmente es sacarle el polvo. En algunos casos voy a necesitar o endurecer o suavizar algún martillo para conseguir un mejor sonido. En otros casos voy a necesitar ajustar la dirección del martillo. En otros momentos voy a necesitar ajustar y regular las lengüetas para que respondan mejor. El piano vertical tiene una dificultad. A diferencia del piano de cola, que el martillo cae por gravedad, le golpeo, suelto y el martillo cae. Y eso le da mucha velocidad, lo cual me permite hacer notas repetidas a gran velocidad. En cambio, el piano vertical no tiene ese sistema, justamente porque el martillo, en vez de caer, golpea y luego es jalado por una lengüeta, estas lengüetas que están aquí. Entonces es importante que este mecanismo funcione bien, de tal manera que el martillo golpee y sea jalado inmediatamente. Y luego caiga con tanta velocidad que yo pueda hacer notas repetidas de la mejor manera posible. Ya he terminado la limpieza, que como dije, realmente en este piano es muy simple, no tiene mayores problemas. No, pero voy a mostrarles un poco el mecanismo. Este es el apagador, lo estamos viendo por atrás ahora, estamos viendo la máquina por atrás. Este es el apagador, ya que tiene unas cucharitas que sirven para empujarlo. O sea, yo presiono la tecla, aquí, el martillo sube y la cucharita empuja simultáneamente el apagador. Entonces este se levanta. Entonces una vez que suelto, la cucharita también suelta y el apagador cae automáticamente. Los apagadores se tienen que regular. Estos apagadores, en algunos casos los tengo que ajustar. No están nivelados, eso lo voy a hacer una vez que coloque la máquina. No, eso es nivelación. En algún caso necesitaría regular las cucharas o necesitaría regular los apagadores para que caigan exactamente sobre las cuerdas. Esa es la primera etapa. Bueno, los martillos, se dan cuenta estos están ya gastados por los años, pero su desgaste no es muy grande. El martillo todavía está completo, está con forma. No es que llego a la maderita, sino que tengo todavía la felpa. Entonces no es problema. En algún caso podría yo ajustarlo, suavizarlo. Si quisiera un sonido más suave, más pastoso en el piano, podría suavizar el martillo. O podría, por el contrario, ponerlo más duro, ponerlo más tenso, dependiendo de lo que se requiera. Ahora vemos la máquina por el otro lado. Estas piezas de aquí no son usuales en el piano. Lo son en este porque son parte de las lengüetas de la pianola. ¿Se acuerdan que al comienzo les mostré la pianola y tenía unas lengüetas? Pues esas lengüetas coinciden con estas piezas. No son necesarias. Solamente porque esto era una pianola es que existen. Bueno, aquí está la otra parte, la lengüeta, con el martillo. Ahorita todo está suelto porque todavía el momento que yo ponga sobre el teclado, todo esto se va a empezar a nivelar. Y entonces ahí es cuando recién empieza el trabajo del piano. Todo lo que he hecho antes es solamente la limpieza. Es la primera parte que es importante para que todo funcione bien. Si vemos por dentro, vemos unos resortes muy pequeños que se suelen romper y desgastar. Este piano los tiene completos, los he cambiado hace muy poco. Pero esta es una pieza que es importante y en muchos casos es necesaria cambiarla. Existen los repuestos y se cambian todas las que sean necesarias. Esas son las que permiten que este mecanismo funcione adecuadamente. Tenemos los resortes aquí, tenemos los resortes de los martillos, que son unos resortes que están internos. Los apagadores tienen un tipo de resorte que es el que permite que esto retorne a mayor velocidad. Bien, veamos la pieza entera. Es aquí donde golpea la tecla. Esto sube y empuja la pieza del medio y genera el martillo golpea. Nuestra función en el tema de restauración es hacer que esta máquina funcione perfectamente. Ahora ya tengo el piano, el teclado colocado y la máquina colocada. Ya regulé todos los temas de sonido, pero aún no he terminado. Ahora falta regular para que todo esto quede funcionando bien. Ya he colocado la máquina. He ajustado algunas cosas, he reparado algunos resortes, los he puesto en su sitio, algunos estaban sueltos. He aceitado algunas piezas que sonaban demasiado. He regulado los martillos para que estén en su sitio. Y ahora acabo de ponerse en la máquina y estoy probando que los apagadores y los pedales funcionen bien. Eso está ok. Pero ahí no he terminado. Ahora tengo que verificar que al momento de tocar una tecla, el martillo se levante inmediatamente. En este caso está bien. Ahí también. Esto es importante para el momento de tocar. Es importante que el piano esté firme para que yo no apenas toque la tecla, esté seguro de que el martillo está llegando. Hay muchos casos en los que uno toca y el martillo cae mucho después. Por supuesto después tengo que nivelar el teclado. Todavía no estoy afinando. Solamente estoy viendo que la máquina como máquina quede bien. Para luego empezar con el proceso de afinación que es otro capítulo. Bueno, ahora estoy probando el sistema de repetición. Nunca va a ser tan veloz como un piano de cola. Pero veías que se aproxima a esa velocidad. Los que tienen buen oído se darán cuenta que este La, el La 440, está más bajo. Porque el piano es un piano antiguo. El piano con los años pierde, pierde las clavijas, pierden fuerza y es necesario ir bajando las notas, bajar la afinación. Si, tengo mi máquina funcionando. Hay que hacer una explicación. Los pianos antiguos tienen un problema. Normalmente el arpa, una pieza que va atrás y que mantiene las cuerdas, cuando se fabrica el piano es curvada. Por la tensión de la cuerda, pensemos que esto es acero templado. Esta curva se va aplastando y el sonido del piano, el que tenía al comienzo, pues va a irse perdiendo. A diferencia de un violín que con los años se va volviendo más redondo y tiene mejor sonido. Un piano con los años va perdiendo sonido y se vuelve lo que le pasa a este, que es un piano más latoso. La gran ventaja que tiene este, es que al haberle retirado la piano, le he generado una gran caja acústica que le permite un gran sonido. Pero el piano ya es un piano para... Para... para Rattime, queda perfecto, porque el sonido es muy latoso. Eso no se va a poder cambiar, eso ya es parte de la esencia del piano. Entonces lo que tenemos que hacer es, primero afinar, en la medida que el piano me aguante, el 440, voy a intentarlo esta vez. Ya la vez anterior no lo logré, tuve que bajar todo. Esta vez voy a volver a intentar llegar a un 440, a ver si el piano responde. Normalmente empiezo con la octava central y a partir de esta octava voy para los bajos y luego para los agudos. Hay todo un mecanismo para afinar la primera octava en función de vibraciones. En algún caso voy a tener que subir y en otro caso voy a tener que bajar la cuerda. Eso lo he explicado cuando hablé de afinación en un capítulo anterior. Este es un capítulo que salió de casualidad porque llegué y pues había que reparar el piano y me dije que genial, pues aprovecho y... y enseño algo del piano por dentro. Hagamos una recapitulación, ahora que tenemos el piano desarmado. Apenas yo golpeo la tecla, genero que esta pieza, el martillo empuja esta pieza, esta a su vez empuja al martillo y automáticamente el apagador que está atrás se levanta y la cuerda vibra. Una vez que suelto, el martillo regresa y el apagador automáticamente apaga el sonido. Si yo presiono el pedal derecho y hago lo mismo, a pesar de que he soltado la tecla, todos los apagadores quedan abiertos. Entonces lo que estamos oyendo en este momento son los armónicos. Están vibrando todas las cuerdas que son afines. El acorde mayor es el primer armónico. Bien, como dije antes, hay una parte del mantenimiento del piano que la puede hacer cada músico, cada pianista. Yo pienso que para cada instrumentista el piano es parte de él, el instrumento es parte de él. Y es importante que haga un mantenimiento permanente, sobre todo de limpieza, de cosas que han visto que no son complicadas. Hay una parte que necesariamente necesita un especialista, alguien que conozca cómo regular, cómo limpiar, cómo sacar un martillo, cómo volverlo a poner, cómo ajustar un martillo, cómo regular las clarijas, cómo darle un equilibrio. Esas cosas las necesita hacer alguien que tenga algún conocimiento. Se puede aprender, por supuesto, pero en muchos casos necesitan una persona que tenga conocimiento. ¿Qué ha pasado ahora al limpiar las cuerdas? Vieron que al comienzo las cuerdas estaban negras, ahora las cuerdas están en color cobre. La afinación ha variado. O sea, se han limpiado y por tanto necesito volver a ajustar todo. Pero esa era la intención. O sea, mi intención hoy día era volver a ajustar completamente el piano. Y a ver si me responde la afinación de 4.40. Si no, voy a tener que bajar la 4.39 o 4, lo que quede. 4.39, 38 o antes he estado un poco más bajo. Importante también es que el piano responda inmediatamente a mi golpe. Que responda a lo que yo hago con las manos. O sea, en mi caso no solamente yo reparo piano, sino que toco el piano. Entonces, tengo claro cuando hago es de mantenimiento lo que tengo que obtener como resultado como pianista. O sea, yo hago, preparo mi piano para que me responda a un pianísimo, a un forte, a un crescendo, a un disminuendo sin problema. Sin que esté preocupado en que esta nota va a sonar más o esta va a sonar menos o esta la tengo que ajustar más o esta la tengo que ajustar menos. Lo ideal es que todo el piano, para todo el piano, tenga la misma presión y no tenga que ajustar más o menos. Los pianistas, a diferencia de los demás músicos, no llevamos nuestro piano. Tocamos en el piano que está en el escenario o en el sitio donde vayamos a tocar. Entonces, siempre necesitamos probarlo porque necesitamos saber cómo son las características de afinación y sobre todo de mecánica del piano. Cuánta presión, cuánta fuerza necesito para obtener un sonido u otro. Esa es la razón por la que la mayoría de pianistas llegan a una sala de conciertos y prueban el piano por lo menos media hora antes. Para tener una idea de cómo funciona. Va a haber pianos que son más pesados, otros que son más blandos. A mí me gusta que el teclado tenga cierta dureza porque eso me permite tener un sonido más expresivo. A algunos les gusta que el piano sea muy ligero, pero eso implica que la máquina también pierde fuerza. Como pianista, yo necesito algunas características en el piano. Normalmente los pianos, los afinadores de piano, la gente que es especialista sabe lo que requiere el pianista. O sea, sabe lo que va a tocar, sabe cómo va a tocar, sabe el sonido que necesita. Entonces diseña y prepara y ajusta el piano. Hace toda esta primera etapa, que no es solamente la afinación. Hace todo este ajuste de tal manera que el piano me queda perfecto. Yo puedo hacer... Bueno, ahora está desafinado, pero... Y puedo tener la seguridad de que... Tengo este... No tengo que preocuparme de cómo estén mis manos, cómo esté, cómo equilibrado el piano. Más de una vez le ha pasado a algún pianista que llega y que alguna tecla no suena igual. O que un extremo... A mí me ha pasado alguna vez que un extremo suena más fuerte que otro. Este es más brillante y este es opaco. Entonces, eso obliga al pianista a pensar en otras cosas. Todo lo que haya podido estudiar, el momento que toca, pues tiene que cambiar. Aquí tiene que tocar más suave y aquí tiene que tocar más fuerte para equilibrar ese sonido. Entonces, siempre es ideal que el piano esté equilibrado. Que haya un trabajo de equilibrio, que este sonido o el de aquí sean iguales. Si yo tengo un piano en el que, por ejemplo, esto no suena y el bajo suena demasiado. Voy a tener que tirar mucha fuerza al lado derecho y controlar el lado izquierdo. Eso va a ser un problema. Eso es lo más difícil de controlar. También puede suceder lo opuesto a lo que acabo de mencionar. Para que este lado sea brillante y este sea opaco. O que este, por falta de uso, los martillos estén más nuevos. Entonces, los martillos nuevos me van a generar un sonido más opaco. Y los martillos más viejos me van a generar un sonido más brillante. Entonces, es por eso que se recomienda a los pianistas, en sus pianos o en cualquier piano, que cuando estudien, usen todo el piano. Cuando hacen Hanon, cuando hacen estos ejercicios. Porque por un lado es ejercicio para el pianista, pero por otro lado es ejercicio para el piano. Para que el piano sea homogéneo, sea totalmente homogéneo. No solamente un extremo que sea brillante y el otro porque no. Ahora viene el proceso de afinación. Para eso, podemos usar un diapasón. Hoy en día se puede encontrar varias aplicaciones que tienen afinadores en el celular. Para mí esto es muy útil. Yo lo primero que tenía que verificar es si mi piano realmente está en 440 o es que lo tengo que bajar. Si, está muy cerca al 440. Para que quiera, vamos a tener efecto. Hay un paro muy alto. bien, entonces si puedo hacer una afinación sobre el 440 si el piano estuviera, el promedio estuviera por debajo del 440 preferiría quedarme en la afinación menor porque es un piano antiguo porque los pianos antiguos al ajustar las cuerdas hay el riesgo de que la cuerda reviente, se manobre pero aquí aparentemente va a ir bien sin embargo en el camino pueden pasar muchas cosas bien, lo que se suele hacer es afinar primero el primer círculo o sea esta octava del A a la este registro del piano y en función a eso yo voy a seguir hacia el lado izquierdo, hacia el lado grave y luego hacia el lado agudo voy a igualar este lado con el lado central y luego este lado con el lado central aquí hay una variación es una variación que no la reconocen los aparatos pero es que por la práctica de afinación pues es muy obvia para los que nos dedicamos a afinar bien, voy a empezar con una cuerda empiezo en el A para obtener un 440 en función al diapasón este, mi primera nota, la hago completamente en función al diapasón si, esa cuerda, concretamente esa una de las tres está en 439 entonces bien, ahí tengo un A440 lo que sigue no lo va a poder hacer el afinador el afinador, si yo toco la nota ya me da 440 sin embargo, para mí eso todavía no está afinado porque existe una vibración que yo estoy sintiendo y que tengo que limpiar si y ahora igual, el afinador me está diciendo que está en 440 pero yo siento una vibración que tengo que limpiar voy a hacerlo intencionalmente escuche eso está desafinado y ahora está afinado falta un poco obtuve mi primera nota la siguiente va a ser el siguiente LA vamos a ver vamos a ver Amén. Amén. Es importante, ustedes me están viendo que es tuador con cierta facilidad, pero aquí yo tengo mucho control, si yo hago mucha fuerza puedo reventar la cuerda, si no tengo conocimiento, aparentemente con el afinador puedo llegar a la nota, pero si no llegué correctamente lo que va a pasar es que se va a desafinar muy rápido o que no va a sonar bien esto, en función a esto, etc. Para eso necesitan un técnico, necesitan una persona especializada. Bien, ya tengo mi primer círculo afinado. Eso era lo más importante, lo más complicado. A partir de aquí, lo que voy a hacer es simplemente afinar por octavas, como afiné el A con el A, y voy a ir descendiendo y luego voy a ir ascendiendo. En algunos casos voy a tener que hacer algunos cambios, algunas modificaciones, a veces voy a tener que volver a afinar porque, en fin, pasan muchas cosas durante el proceso de afinación, pero ese es el camino. El camino que seguramente si ustedes se acercan a alguien que está afinando su piano lo van a ver de la misma forma, van a ver que trabaja el centro primero y luego se va hacia un lado y hacia otro. El centro es el que va a mandar en toda la afinación. En algún caso voy a tener que modificar este centro por determinadas razones o voy a tener que afinar de otra manera, no como lo he hecho ahora, sino de otra forma voy a tener que cerrar las cuerdas, poder escucharlas limpiamente, en fin. Hay muchos mecanismos y cada piano tiene su propia vida, su propia forma de reaccionar a la afinación. Entonces siempre hay que hacer una especie de afinación de prueba y ver qué sucede. usualmente yo, cuando no conozco el piano, me tomo dos días, uno en que hago una primera afinación y un segundo día en el que verifico qué cosa pasó, si se bajó, si se mantuvo, si es que tengo que bajarlo, eso va a depender de cada piano. Cuando es un piano que conozco, pues obviamente sé lo que tengo que hacer. En este es relativamente fácil porque es el piano que más afino. Entonces sé qué cosa se baja, sé qué cosa se mantiene, sé qué cosa necesito ajustar más y sé qué cosa necesito ajustar menos. Estas cosas son las más delicadas porque tienden a romperse. Son cosas muy viejas y si no se ajusto muy fuerte, muy rápido o sin cuidado podrían quebrar. Y son cuerdas caras. Estas cosas son las más delicadas. Un son las que me faltan. Me faltan las cuerdas graves. las cuerdas que están solas. Aquí todo este grupo tiene tres cuerdas, este grupo hasta acá tiene dos y estas son una sola cuerda, las notas más grandes, la última octava. La primera es una sola cuerda, las cuerdas que están solas. ¡Suscríbete! En general el sonido que voy a obtener siempre va a ser un sonido a piano viejo, ¿por qué es un piano viejo? La lata tiene un sonido inevitable. ¡Suscríbete! 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 Amén. 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 Bien, aparentemente está. Seguramente mañana tengo que hacerle una nueva división. se va a ajustar se va a acomodar y tengo que hacer algunos ajustes pero ya en este momento está en un 90% 95% después tengo que volver a ajustar y quedará quedará mejor y bien y ahí concluye lo que sigue es pues hacer el acabado, acabar el mueble, ponerlo bonito, limpiarlo un poco, darle un poco de brillo que si es una cosa que viene adicional este piano no la necesita porque lo he hecho hace muy poco no pero eso es lo usual en todo un proceso de afinación aquí lo que sigue es que termine de armarlo al estar el piano cerrado va a cambiar su sonido a tener un sonido como éste no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.